Hola amigos, estamos nuevamente en un programa de Hora Reservada desde el Parc La Barra de la ciudad de Bulnes. Y como ustedes pueden apreciar, estamos con el señor Arnoldo Manuel Jiménez Venegas. Arnoldo Jiménez, alcalde de la comuna de Cuelhueco. Le dejamos el micrófono para que dé un saludo a la provincia de Ñe Bulnes y a su ciudad. Muy buenas tardes, efectivamente soy Arnoldo Jiménez Venegas, alcalde de la comuna de Cuelhueco. Y en este momento le entrego un saludo a toda la comunidad de Ñuble, a toda nuestra provincia. Y también en especial aquí a la comuna de Bulnes, en que hoy día estamos presentes. Así que un gran saludo para todos nuestros vecinos de la comunidad de Ñuble. Bueno, y como siempre lo hacemos, vamos a hacer una breve reseña de lo que ha hecho el señor Jiménez a lo largo de su vida política. Muy breve, van a quedar muchas cosas afuera, pero es para saber con quién estamos conversando. Arnoldo Jiménez Venegas es casado, tiene dos hijos y proviene de la localidad de Miraflores, comuna de Cuelhueco. Es médico veterinario y ostenta el grado académico de magíster en Ingeniería Agrícola. Con muchas capacitaciones a cuestas y con 23 años de experiencia en gestión municipal, asume el cargo de alcalde de Cuelhueco el 6 de diciembre del año 2004, siendo reelecto con votación histórica realmente. Inicia su segundo periodo el 6 de diciembre del año 2008. Dentro del municipio también cabe destacar que se ha desempeñado como encargado de desarrollo rural, control interno, director de desarrollo comunitario, ha subrogado prácticamente todas las direcciones de la municipalidad y la mayor cantidad de su tiempo fue director de la Secretaría Comunal de Planificación, Sexplan, en donde durante años fue quien anónimamente elaboró y llevó a efecto múltiples proyectos en beneficio de la conocida comuna de Cuelhueco. Una vez dicho esto, y ya conociéndolo mucho más, yo tengo la primera pregunta que muchas personas se hacen. ¿Qué significa Cuelhueco, el nombre de su comuna? Cuelhueco. Bueno, Cuelhueco en el lenguaje nativo significa agua de Cuelhue, ¿verdad? Y de ahí hay varias teorías porque, ¿de dónde salió un nombre? Una de ellas dice que había un gran Cuelhueco, digamos, en la parte donde se emplazó nuestro primer trazado del pueblo, sobre el cual pasaba el río y prácticamente fluía a través de este enorme raíz de Cuelhueco, ¿verdad? Y que ahí tendríamos el nombre de Cuelhueco. Pero significa, en términos de nuestra lengua mapodungún, agua de Cuelhue. Agua de Cuelhue, mire, eso es algo sumamente interesante que yo creo que mucha gente manejaba. De coque, de agua y... Ya aclaramos algo. Bueno, y ahora vamos directamente a las preguntas, lo que nos interesa, lo que nos convoca acá. Bueno, alcalde, ¿desde qué año es usted alcalde y en qué partido milita? Bueno, yo soy alcalde, como se leyó ahí en la reseña, desde el año... 6 de diciembre del año 2004, ¿verdad? En nuestra primera elección yo fui electo como candidato independiente, total, ¿verdad? Con firmas... No pertenecía a partidos políticos. Sino que fui con el patrocinio de ciudadanos, digamos, ante el registro civil. 320 ciudadanos me patrocinaron y salimos electo alcalde. Posteriormente, yo ingresé al PPD, Partido por la Democracia. Y ya en una... en la reelección postulé por la concertación de partidos y por el... Y dentro, digamos, de lo que es el PPD. ¿Actualmente está en el PPD, entonces? Sí, actualmente estamos dentro del PPD. ¿En octubre usted participa? ¿Va a la reelección? En octubre sí. Estamos ahí en la cartilla como candidato de la concertación, ¿verdad? Y dentro del PPD. Perfecto. Lo otro, ¿de qué manera usted llega a la alcaldía después de ser funcionario municipal? Porque pasó por todos los estamentos, digamos. Pero ¿en qué momento usted se decide decir, yo quiero ser alcalde? ¿Cómo ocurre eso? Claro, mire, ocurre en forma paulatina, a través del servicio que se le prestó a las personas, a los ciudadanos. Me percaté yo en algún momento, me empezaron a decir distintos dirigentes, sobre todo los dirigentes comunitarios, a decirme, ¿y usted por qué no se presenta? Entonces yo empecé a tomar nota, de primero no lo consideré mucho, porque en realidad yo estaba con un perfil profesional, yo no llegué de un perfil dirigencial o político, sino que era simplemente un servidor, digamos, a través de estos cargos. Pero me empezaron a decir, y yo empecé de pronto a anotar. Ah, me hice una lista, una lista, y me di cuenta que llegué a una cantidad importante de personas que me estaban diciendo, entonces dije, no puedo desoír esto que me está diciendo la comunidad, y voy a ponerme en este carril, ¿verdad?, de postular al alcalde de la comuna. Y por eso fue como independiente, porque precisamente no tenía partido. Y postulé con el patrocinio de los ciudadanos. Bueno, nuestro camarógrafo nos indica que ya hay un minuto. Brevemente, ¿cuál ha sido su principal en el norte en la gestión que ha realizado? Bueno, yo en la primera postulación planteé un nuevo estilo de gestión, ¿verdad? Un estilo cercano a las personas, un estilo de trabajo integrando, digamos, siendo participativo, moderno, participativo y cercano a la gente. Y una de las cosas que yo me he planteado siempre es trabajar con honestidad en el servicio. Un tremendo norte que yo creo que le hace bien a la política de ponerle pantalones largos, de unificarla, de trabajar con la cara frente a los ciudadanos en forma honesta. Perfecto. Son las opiniones de Arnoldo Manuel Jiménez Venegas, alcalde de la comuna de Coahuéco, desde acá, desde Pablo Barra, en la ciudad de Ulnes. Son las opiniones de Arnoldo Manuel Jiménez, alcalde de la comuna de Coahuéco,